Llamo a mi celular Llamo a mi celular Porque quería saber Si yo sabía soba Que me sobara un pie Me dijo pregunte Me dijo pregunte Yo amiga contesto Que me sobaba bien Y curaba el dolor Y al llamarme yo me fui enseguida Y esperaba encontrarla rabiando Y al llamarme yo me fui enseguida Y esperaba encontrarla rabiando Y me dijo bien sigue mi vida Que hace rato te estaba esperando Y cuando rato que todo se le alivio Y cuando rato que todo se le alivio Cuando dije me voy Le volvió a dar el dolor Cuando dije me voy Le volvió a dar el dolor Ay, 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 mi pie Ay, 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 doctor Ay, 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 mi pie Ay, 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 doctor Súbemelo Una vez Puremente El dolor Rrrr Música 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 La que me mandó a mí lo conoce muy bien Y me esperó al salir, dime cómo te fue No le puedo decir lo que a mí me pasó Pero soy tan feliz del suobo que me dio Y ella quedó muy bien complacida No esperaba que supiera tanto Y ella quedó muy bien complacida No esperaba que supiera tanto Porque así como sobo mi vida Y esos hombres se están acabando Y cuando rato que todo se le alivió Y cuando rato que todo se le alivió Cuando dije me voy le volvió a dar dolor Cuando dije me voy le volvió a dar dolor Ay, 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 mi pie Ay, 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 señor Más suavecito y con cuidadito Vamos a sentarnos pa' acomodarnos Más suavecito y con cuidadito A mi yo lao como el pechado Vamos a acostarnos pa' acomodarnos Más suavecito y con cuidadito